Salto, jueves 2 de abril de 2019, señor Presidente de la Junta Departamental de Salto, don Alberto Subí. Según el capítulo 11 de nuestro reglamento interno y el artículo 71 y 72 del mismo, solicito a usted ponga en consideración de este legislativo la proposición de hacer venir a sala al señor Intendente en uso del derecho acordado por el artículo número 285 de la Constitución, poniéndolo a consideración sin discusión. Motivo, negligencia de jerarcas de la Intendencia de Salto. Los puntos a informar e interrogantes son las siguientes. Preguntas para el señor Intendente. ¿Se realiza en termas del Daimán un arqueo de caja diario y sucesivo depósito? Si no es así, ¿cuál es la razón por la cual no se realiza? ¿Cuántos cajeros hay en la zona de termas del Daimán? ¿Qué fondo de caja tiene autorizado cada uno? ¿Nos puede dar la última fecha antes del robo del día 22 de abril de 2019? ¿Es que se transfirió dinero de Daimán al Tesoro Central de la Intendencia? ¿Existe en Daimán algún bolsón intermedio de dinero antes de llegar a la Tesorería Central? Un buen administrador prevé o organiza, controla, coordina y comanda. Diga, señor Intendente, estas cinco funciones, ¿quién las realiza normalmente? Y en manos de quienes está cada una de ellas, refiriéndonos específicamente a Termas de Daimán y Termas de Arapey. En el día del robo de Termas de Daimán, ¿quiénes realizaron estas cinco funciones? ¿Qué funciones cumplían los funcionarios que se encontraban el lunes a la mañana en el momento del robo? ¿Alguno era sereno? ¿Por qué el director de Hacienda no exigió día a día el depósito del dinero de los salteños en el caso específico de Semana de Turismo? ¿Tampoco lo exige en el caso de Termas de Arapey? ¿No lo hace habitualmente? ¿Conocía el director de Hacienda el monto que se encontraba en cada una de las cajas fuertes de Daimán ese día? ¿En el caso específico del desgraciado robo sufrido? En declaraciones de la directora del área, María Noel Rodríguez, en Radio Arapey, menciona que los fines de semana la recaudación no queda en las cajas fuertes de las Termas y que van tomando distintos procedimientos. Eso responde cuando el periodista le consulta si es normal que los fines de semana quede la recaudación en Termas. ¿Por qué razón entonces en una semana tan especial y de tanta recaudación el dinero sí quedó en las cajas fuertes de Termas de Daimán? ¿Nos explica qué procedimientos utiliza? ¿Por qué razón el dinero no contaba con custodia pública o privada? La directora del turismo responde en la misma entrevista que no se fue desagotando el dinero porque los bancos no estaban habilitados. ¿Usted acepta esta respuesta como correcta de una jerarca? ¿Sabiendo que hay guardias bancarias y varios mecanismos y posibilidades de depósitos en la actualidad? ¿Normalmente, señor Intendente, cómo se distribuye el efectivo que se recauda de Termas de Daimán y Arapey en bancos, tesoros, cajeros? ¿Nos puede dar porcentajes? ¿Cómo solucionan la dificultad cuando las recaudaciones son muy voluptuosas y no las pueden entregar en tesorería? ¿Se contaba con servicio especial de seguridad de algún tipo el día lunes 22 de abril de 2019? ¿Cuál? Ser específico. ¿Por qué razón la directora del turismo al día lunes 22 dijo que se trataba del robo de un millón y medio de pesos y el día martes 23 el secretario general dice que eran un millón 700 mil? ¿No realizan un conteo de caja diario? ¿Cómo creer que no era una tercera cifra, incluso mayor, la que se robó? ¿Considera que los funcionarios municipales corrieron algún riesgo de salud y de vida al estar expuestos con tanto dinero? ¿Los funcionarios que vivieron el triste y violento episodio recibieron algún tipo de atención o contención luego del episodio? ¿Qué medidas internas inmediatas tomó y o tomará la intendencia al respecto del episodio? ¿De qué manera, en qué vehículos, con qué funcionarios trasladan los dineros de termas hacia la ciudad? ¿En otras palabras, quién y en qué forma realizan las remesas y con qué custodia? ¿En otras oficinas de la intendencia que manejan dinero en efectivo, hacen arqueo diario? ¿O qué mecanismo utilizan? ¿Se realiza arqueo por rubro? ¿Cómo se deja constancia de quién lo hace? ¿Quién es el contador municipal que establece la ley orgánica en su artículo 43? ¿Y cuándo fue designado por la Junta con quórum especial? ¿Cómo interviene el mismo en los fondos de la tesorería? ¿Las imputaciones de pagos y cobros se realizan por un sistema único o por un doble sistema, o sea, sistemas individuales? ¿Por encima de qué cantidad del tesoro central en la intendencia ya se deposita en el banco? ¿Cuántas personas y quiénes tienen autorización de ser ordenadores de gasto? ¿Existen otras personas con autorizaciones para retirar dinero de las cuentas bancarias? ¿La directora de turismo tiene contralor sobre la finanza de turismo? ¿Percibe quebranto de caja? ¿Puede manejar parte del dinero de turismo? ¿Quién estaba en la guardia del tesoro central la semana del hecho ocurrido? ¿Nos puede decir lo que mensualmente la intendencia de Salto maneja como ingresos y ingresos en pesos uruguayos en todos sus rubros en general aproximadamente, claro, promedio? El día 19 de mayo de 2017 se nos contestó un pedido de informe sobre el faltante dinero en la recaudación del Hotel Municipal de Termas de Arapey del día 4 de diciembre de 2016. Se enteraron de dicho faltante el día 22 de diciembre, 18 días después. En dicha contestación nos dice que no nos pueden proporcionar datos porque se encontraba el asunto bajo investigación administrativa. ¿Aprovechando su concurrencia y que el tema tiene que ver con robo, con termas y con negligencia y falta de arqueo diario, ahora nos puede esclarecer el hecho? ¿Culminó la investigación administrativa? ¿Qué ocurrió? Agradezco desde ya la consideración y saluda a usted muy atentamente, así como le solicito que se realice votación nominal. Edil titular, maestra María de los Ángeles, Marques Rossi. Lista 7, Partido Colorado, Ballistas.